Para ello, si yo saco por ejemplo la función del seno, si te fijas, si yo cojo esta imagen y como te diría yo, y la convierto, o sea, la visualizo, esto si te fijas es como una sirena, hace uuuh, 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 vale, entonces yo lo que voy a hacer en este caso es lo siguiente, vengo por aquí y ahora a continuación le digo que quiero tono ocho ochenta más el seno de la i, esto igual no varía mucho, también te lo digo, con lo cual lo que voy a hacer es multiplicarlo por cincuenta, vamos a ver qué tal, no sé, vamos a ver qué tal, no sé si lo notas, pero hay algunos tonos más agudos, otros más graves, otra cosa que puedo hacer es, vamos a ver, es quitar este delay y esto pasarlo a veinte. y ahora el seno lo parto por diez para que vaya más lento, vamos a verlo ahora, uy, vaya, vale, parece que ya ha llegado a los quinientos, y lo que puedo hacer al final es decirle no tono, no tono es cuando llegues al final para, no tono punto y coma, porque se ha quedado enganchado, bueno, es interesante, es interesante que al partirlo por diez, vamos a verlo, vale, ahí hace un poco como una especie de sirenita, vale, la idea como te digo es que con el bacer, ahora parará cuando eso y si no lo voy a parar yo manualmente, con el bacer conseguimos sacar sonidos, el bacer es un dispositivo que en un principio puede parecer no demasiado espectacular para lo que es montar un robot, pero al igual que el led, el led por ejemplo, si yo pongo un led de color verde y un led de color rojo, en un momento dado el robot me puede dar una señal de si algo está funcionando bien o algo está funcionando mal, de la misma forma, el bacer me puede dar según el sonido que me dé, si está funcionando bien o está funcionando mal, lo que te quiero decir con esto es que, pues parece que no sirva de mucho, pero ya verás que lo podremos utilizar y no será, como te digo, de mucha utilidad. Voy a pasar al siguiente ejercicio.